Pasamos a la comisión de fiscalización, en donde el jefe de la OMPE ha descartado irregularidades en la inscripción del partido político Podemos Perú. Dijo que se siguieron las reglas establecidas. El jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, Adolfo Castillo Mesa, dijo que no existe sustento en la denuncia sobre presuntas irregularidades en el proceso de inscripción del partido político Podemos Perú. Un programa televisivo denunció que se habría validado un lote de firmas, pese a que en los últimos planillones habría habido espacios en blanco. Castillo Mesa dijo que las dos entregas de planillones fueron hechas de acuerdo a las normas establecidas y descartó la hipótesis de que había habido masiva inclusión de firmas. Sostuvo que lo que hubo fueron espacios en blanco que no influyen en el conteo final. Lo que tenemos es que efectivamente sí, durante el proceso previo, y está en la línea de tiempo, cuando se admite la compra del kit, en un determinado momento hubo un desistimiento que ingresan a nombre del partido, se acepta y luego se aclara de que este documento con el cual se presenta el desistimiento era falso. Entonces, en ese momento, se determina mediante la pericia de la foto técnica que efectivamente el documento es falso y se procede a la anulación del desistimiento. El presidente de la Comisión de Fiscalización, congresista Rolando Reategui, inquirió saber si cabía la posibilidad que los planillones hayan sido manipulados. El funcionario dijo que eso era imposible. De las partes de los planillones que han presentado en blanco, de alguna u otra manera se podría considerar que éstos pueden ser sujetos después de una manipulación, de una revisión o una manipulación al sistema. ¿Es posible manipular el sistema para favorecer a un partido político? Imposible, porque primero, no es solamente cuestión de poner, de escribir. Tendrían que modificar la base de datos a nivel de servidor. Eso es auditable, trazable, etcétera. No hay manera. Cualquier modificación tendría que ser registrada. Y segundo, aparte de eso está el máster que entrega el partido. Se habría que modificar el máster, la base de datos y eso es perfectamente trazable. Castillo Mesa también señaló que las denuncias sobre presunto dolo en dicho proceso de inscripción a la luz de las cifras no se sostienen.